La prioridad en selección nacional mexicana es cómo está Javier Albasco Aguirre, ¿de acuerdo? La recuperación de Javier Aguirre, seguro, director, toda la gente de federación estará muy atenta a ese factor. Pero hay un partido programado para esta noche y ya platicaremos de eso. Richard, sin especular, evidentemente, la información que nosotros tenemos es que entró vía urgencias a la clínica del doctor Ortega. Malestares de esta mañana y está hospitalizado Javier Aguirre. Esa es la información oficial de ESPN, de SportsCenter, porque todavía no se pronuncian al respecto. Federación Mexicana de Fútbol, selecciones nacionales, etc. Sin especular de qué puede ser lo que tiene Javier Aguirre. Yo veo esto, Richard, y aprovechando tu experiencia, pienso, es un puesto también de mucha presión, la verdad. La exigencia es muy grande. Cada vez que hay fecha FIFA, se habla, se opina, se critica, se cuestiona. Es dura esa posición, Richard. La conoces tú también como directivo de selección nacional. Me acuerdo desde José Antonio Roca en el 78, después los técnicos que vinieron, Miguel Mejía Barón, Bora, La Puente, el mismo Vasco Aguirre, en situaciones de emergencia, donde no solamente era ganar, me acuerdo, en el 2002, sino esperar combinaciones de resultados que te favorecieran. Donde se crea paralelamente el proyecto Sub-15, que no le importaba un carajo a nadie y que terminaron campeones del mundo a los tres años. Entonces, de repente hay que acordarnos de cosas, la presión que se genera y lo que se tiene que hacer paralelamente. Entonces, es un momento difícil de mucha presión para Javier Aguirre. Primeramente Dios saldrá adelante. Por supuesto que esa es la prioridad y justo por eso regresamos a Guadalajara contigo, Mauricio y May. Son las 12 con 37 minutos. Mau, ¿qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué sabes? ¿Qué es lo último de Javier Aguirre? Que está por salir del hospital, Sergio. Está por salir del hospital Javier Aguirre para volver al hotel de concentración con los futbolistas, para comer con ellos y para estar listo hoy por la noche y dirigir a la selección mexicana contra Estados Unidos. Todo afortunadamente ha quedado en un susto. Fue derivado del problema que trae en la espalda. Él pasó por un proceso de una cirugía en la cadera hace un tiempo. Inclusive lo vimos cojeando un poco en el hotel de concentración en Puebla el pasado viernes, cuando fue la conferencia de prensa y parece que venía arrastrando ese problema en la cadera, en la espalda y por eso quiso que hoy lo revisaran aquí en Guadalajara. No hay nada de qué alarmarnos, no hay nada de qué se alarme la selección mexicana. Javier Aguirre está por salir del hospital para regresar al hotel de concentración con sus jugadores. Qué buena noticia. Ahí está la información de Mauricio Imay, eso es correcto, es una muy buena noticia. Mau, entonces, mientras observamos imágenes en vivo del hospital donde se encuentra Javier Aguirre, tú estás ya en posibilidad de confirmarnos que entonces queda en un susto lo de Javier Aguirre y en cualquier momento estará saliendo por aquí, por esta puerta y regresará al hotel de concentración, ¿correcto? Sí, así me lo dicen directivos de la selección mexicana aquí en el hotel de concentración, que han estado en permanente contacto con Javier Aguirre y con las personas que lo han acompañado al hospital, que él está por salir del hospital para regresar al hotel de concentración, que fue un tema de la espalda y que no debe tener mayor problema para dirigir esta noche ante la selección de Estados Unidos, Sergio. Muy bien, muy puntual la información, gracias a Mauricio Imay, siguiendo muy de cerca, siempre a la selección mexicana y ahora en especial a la salud de Javier Aguirre. Richard, ahí está. La importancia y la puntualidad en este magnífico noticiero deportivo. Gracias. En el seguimiento. Decir las cosas como pasan, gracias a Dios, está todo bien. Lo que nos hemos ido enterando, lo hemos ido informando, esto es lo último. Entonces, queda en un susto lo de Javier El Vasco Aguirre. En cualquier minuto estaría saliendo ya del hospital para regresar a la concentración. Qué buena noticia, Richard. Gran noticia, gran noticia para él, para la selección, para todos, para todos, porque el puesto de selección nacional es de alto nivel. Eso, de una exigencia muy importante, muy importante en el día a día, no solo en la cancha, no solo en lo futbolístico, también en lo mediático, en los cuestionamientos. Y vaya que si algo le sobra es personalidad y carácter para superar cualquier adversidad. Sí, sí, sí. Tenemos imágenes en vivo, en vivo, esperando a Javier El Vasco Aguirre. Son las 12 del mediodía con 40 minutos. En cualquier momento por ahí aparecerá Javier Aguirre. Son imágenes de ESPN, de SportsCenter, de nuestro gran equipo, del despliegue, tanto en la clínica como en el hotel de concentración. Diego Ivey nos daba la información esta mañana desde ahí. Mauricio Imay la ha complementado también muy bien, pendientes de las imágenes. Sion de último momento. Y dio que yo, oye, me quedaron hace un mes de la espalda. Y dije, ah, pues que me vean ahí tus p******. Y me vieron sus doctores y está todo mal todo. ¿Sale? Se decía Javier que te desmayaste por la mañana. Sí, se decían muchas cosas. Pero todo bien. Imagínate. ¿Listo para dirigir al rato? Perfecto, voy a comer con el equipo. Gracias por venir. ¿No hay algo más? ¿No hay algo más? No, gracias. Gracias, chismos. Javier, un saludo. Gracias. 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 Javier, el Vasco Aguirre. Eso era en vivo. 12 con 51, Banejup. Se ve perfecto el Vasco. Perfecto. Está al 100. Cortamos las imágenes de grandes ligas porque había que ver y escuchar a Javier Aguirre. Está al 100. Está al 100. Sí, está perfecto. Va a poder dirigir. Así que un susto nada más. Un susto grande. Fue un problema en la espalda. Un susto grande. Una molestia en la espalda que lo habían operado, que aprovechó, que estaba en Guadalajara para ir a revisarse con el doctor Ortega y su equipo. Exactamente. Todo bien con el Vasco entonces y podemos platicar de fútbol, Banejup. Y... Gracias. Gracias.